Hoy entramos Adorados Adorados Aquí hay libertad Libertad, bendición, sanidad, vida, gozo, alegría, alegría, vida nuevo, fe, paz, gozo, libertad, libertad, libertad Oh, aceite de fresco está cayendo aquí Aceite de fresco está cayendo aquí Murriendo ayuda Así te aprecio, está cayendo aquí Así te aprecio, está cayendo aquí Porque no hay judo Como destino, como destino Cristo, salva, perdona, restaura Llena, unge, levanta, semilla Los cielos, te abren Aceite, desciende, cifra de libertad Libertad, libertad Así te aprecio, está cayendo aquí Muriendo yugo Si aceite fresco está cayendo Está cayendo, está bajando Aceite del cielo Aceite fresco, aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Muriendo yugo Aquí hay gozo Gozo Vida Gozo Alegría Vido Vido Dios Aquí hay gozo 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 Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Mudiendo yugo Aceite fresco está cayendo aquí 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 Oh, sí, 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 pudriendo ayudo Trajando mi fe Libertad Tus manos son libres, tus pies son libres Tu voz es libre Ahí hay alabanza en tu vientre, saca, saca eso Dile bendito, glorioso, hermoso Que fluya ese río de alabanza hacia arriba Oh, gloria al Rey ¡Gloria a Dios!